Muy buenas noches, litigio público. Se va el Caimán, se va el Caimán, se va pa' la barranquilla. Se va el Caimán, se va el Caimán, se va pa' la barranquilla. Voy a empezar mi relato con alegría y con afán. Voy a empezar mi relato, que en la población del plato se volvió un hombre Caimán. Que en la población del plato se volvió un hombre Caimán. Se va el Caimán, se va el Caimán, se va pa' la barranquilla. Se va el Caimán, se va el Caimán, se va pa' la barranquilla. Lo que come este Caimán es digno de admiración. Lo que come este Caimán es digno de admiración. Come queso y come pan y toma trago de ron. Come queso y come pan y toma trago de ron. Se va el Caimán, se va el Caimán, se va pa' la barranquilla. Se va el Caimán, se va el Caimán, se va pa' la barranquilla. Se va el Caimán, se va el Caimán, se va pa' la barranquilla. Se va el Caimán, se va el Caimán, se va pa' la barranquilla. Se va el Caimán, se va el Caimán, se va el Caimán, se va pa' la barranquilla. Se va el Caimán, se va el Caimán, se va pa' la barranquilla. Una vieja se sentó, encima una sepultura. Una vieja se sentó, encima una sepultura. El muerto sacó la mano y le preguntó la hora. El muerto sacó la mano y le preguntó la hora. Se va el Caimán, se va el Caimán, se va pa' la barranquilla. Se va el Caimán, se va el Caimán, se va pa' la barranquilla. Una vieja y un viejito se bañaron en un pozo. Una vieja y un viejito se bañaron en un pozo. Y la vieja le decía, viejito tú estás sabroso. Y la vieja le decía, viejito tú estás sabroso. ¡No! ¡No!